Federico Bassi en la batería ¿Cómo siguen? ¿Escuchando bien? ¿Sí? Lo lamento Pero ahora encima estás encerrado entre toda la gente Así que no podés salir hasta que termine el show El siguiente tema hace Bastante tiempo que no lo toco Pero cuando estaba armando la lista para el show Me dieron ganas de hacerlo Es una canción Muy antigua Pero Simon y Garfunkel le hicieron Hicieron una adaptación muy conocida Espero que les guste Mi interpretación de su adaptación Se llama La Feria de Scarborough La Feria de Scarborough La Feria de Scarborough La Feria de Scarborough Parsley, Saint, Rosemary, and Thyme Between the salt water and the sea strand Then he'll be a truth above mine Are you going to scour or offer Parsley, Saint, Rosemary, and Thyme Remember me to one who lives there He once was a true love of mine He once was a true love of mine Bravo! 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 Bravo!